Pedro Esteban y es el momento para dar la respuesta a la interesante pregunta que le formuló Ezequiel González antes de ir a la pausa y era referente a lo que el asunto de la subida del petróleo y los combustibles. La República Dominicana culminó el año 2017 comprando un barril de petróleo alrededor de los 60 dólares. El presupuesto 2018 contempla un precio del barril de petróleo que no exceda los 65 dólares. Sin embargo, vemos que el precio de los combustibles en los últimos tres meses reiterativamente ha ido subiendo y de reyes fue la última subida que nos dio el gobierno la semana pasada y aumentó entre 2 y 6 pesos el galón de combustible dependiendo del tipo que era. Y hoy llega ya prácticamente cerca de 230 pesos el galón de gasolina premium. Me imagino que por ahí es donde va la pregunta. Tengo que recordar a los amigos que el precio del combustible no es solamente una medida por el costo del petróleo a nivel internacional, sino que tiene que ver un componente con la tasa de cambio y un componente sobre los impuestos. Si cerramos el año con una tasa de 48.25, tal y cual se previó en el presupuesto del país. Yo pienso que uno de los retos con la reforma tributaria es entender de cómo, a pesar de que el gobierno, uno de sus brazos recaudatorios es los impuestos a los combustibles, cómo puede redistribuir todos estos ingresos y no cargarle tanto al transporte, ya que el transporte es una medida demasiado, un indicador demasiado contundente en cuanto a la eficiencia del sistema económico y como decía anteriormente, no podemos seguir exportando impuestos e ineficiencias. Yo pienso que el año que viene, con un presupuesto estimado de la tasa de cambio de cerca del 49.50, 50 por uno, y unos impuestos que no van a variar, y un petróleo que se va a mantener oscilando entre los 65 y 70 dólares, los combustibles van a seguir subiendo, o el Estado tendrá que asumir parte del excedente que no ha cobrado en años anteriores. Bueno, está Ezequiel la respuesta a tu pregunta, y que inquieta a todos los dominicanos porque esa revisión, toda la semana, Pedro Esteban. Y que una revisión que se hace como, eso es un impuesto semanal. Aquel eslogan que lo popularizó el PRD cuando era gobierno, de que si sube, sube y baja, baja, además es si sube, sube y si baja, no baja. Si sube, son cinco pesos. Si baja, 25 chiles. Ha llegado un momento importante de la entrevista, y es que sabemos que nuestro amigo Pedro, además de ser un economista brillante, también ha incursionado en un movimiento, vamos a decir, político, social, muy interesante. Cívico. Esa es la palabra que más le cabe. Y quisiéramos preguntarle, ¿cómo está el movimiento? ¿Cuáles planes tiene? Bien, el movimiento Acción Ciudadana es un movimiento que está bien en su etapa de crecimiento. Seguimos en nuestra, sin querer saltarnos etapas. Y estamos tratando de engrosar las filas de dirigentes comunitarios, sociales, empresariales, comerciales, que vengan a aportar y que tengan una visión de tener una mejor ciudadanía. Para ello, el año 2018 va a comenzar con una actividad que denota nuestra pluralidad. El día 30 de, el martes 30 de enero, tenemos a una representante de la Cámara de Diputados, que de verdad le podemos decir, diputada, que es a la licenciada Farideh Raful, que viene a plantearnos sus ideas en torno a cómo entiende que este país debe formar su ciudadano. Será las 6 de la tarde en la Universidad Nordestana. Y esperamos contar con un público importante porque la diputada Raful ha demostrado independencia, a cabeza propia, ha demostrado tener conceptos claros y ha demostrado que tiene un compromiso con este país. Entonces, está de más decirle que para nosotros es un gratísimo honor. Y dar fe y testimonio, o dar testimonio de que Acción Ciudadana es un movimiento plural que trata de oír las ideas y tomará partida, decididamente, a partir de esa experiencia, oyendo las ideas, de muchas corrientes del pensamiento político. Yo creo que este año 2018 para nosotros es un año de grandes retos, un año que nos está obligando y demandando a entender cómo nos vamos a financiar, porque ya el tamaño es grande y ya el financiamiento propio es difícil. Y ahí es donde viene la experiencia de entender por qué suceden muchas cosas cuando los movimientos que muchas veces arrancan con mucho empuje y mucha voluntad, luego se encuentran con la realidad de la ley de los recursos y tienen que adosarse a los partidos políticos. Yo creo que ese es nuestro gran reto como Acción Ciudadana este año, de entender que para seguir manteniendo nuestra independencia, tenemos que también mantener nuestra independencia financiera y poder creciendo. Pero yo entiendo que nos augura un buen año, nos estamos preparando para tomar decisiones en el 2019 y decididamente tomar partida en las elecciones que se avecinan en el 2020. Señor Pedro, vamos a reiterar la invitación a todo el público. El martes 30 de enero. Martes 30 de enero a las 6 de la tarde en el aula octagonal de la Universidad Nordestana. Tenemos el campus a las 6 de la tarde en punto. La diputada Raful estará por aquí. Tengo entendido que en la mañana tendrá un compromiso en el ayuntamiento, que el ayuntamiento la distinguirá con un reconocimiento. Estamos coordinando a mediados del día poder tener un encuentro con ciertos sectores de la prensa, del empresariado, para que también todos tengan la oportunidad en vivo y de cerca de oír los planteamientos de ella. Una pregunta, Pedro. Yo me he tomado, Pedro, son tantos temas que tengo que tratar con Pedro que me los he tomado yo para mi entrevista. A los personales. Me excursan los compañeros. Pero tengo que ir a tu, Pedro. Y le prometo que va a ser la última pregunta ya. Pedro, mira, hay una licitación pública hecha para el día 19 de enero donde se está llamando a la licitación a los interesados en participar en la construcción del nuevo hospital regional. Yo sé que el grupo Aición Ciudadana ha venido dándole seguimiento a ese proceso. Eso incluso fue quien dio la voz de alerta sobre el tema de los fondos que estaban aprobados, que no se usaron, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ya que viene la licitación, que este año ya está en el presupuesto, ¿cuál entienden ustedes que es los pasos que nosotros como sociedad debemos dar? O sea, cuando digo nosotros, me refiero legisladores en primer lugar que son los encargados de velar por eso, sociedad civil, prensa. O sea, ¿cómo debemos darle seguimiento a ese proceso? ¿Qué debemos hacer para que eso pueda salir a buen término? O sea, pueda llegar a buen término. Excelente pregunta, Ezequiel. Para todos los amigos televidentes y la prensa, ustedes bien han visto cómo nuestro movimiento ha tomado una partida frontal sobre ese tema. Hemos escrito en el periódico, hemos acudido a diferentes programas, incluyendo este, donde hemos denunciado la dejadez de las autoridades, de los sectores vivos y hemos llamado a que se lleve a cabo. Yo entiendo que la esperanza es lo último que se pierde y a pesar de que el primer Picasso se dio el 12 de mayo del 2016, que estuvo en el presupuesto durante el 16, hasta ahora la partida siempre ha estado. Cuando a partir de una huelga donde murió lamentablemente un franco macorizano, se comenzaron y se movilizaron las tierras de ahí. Como vimos que la semana, hace dos semanas, vinieron representantes de la OISOE a revisar los terrenos. Y esta quinta vez están llamando a una licitación. Bueno, vamos a darle las esperanzas. Yo creo que la sociedad como un todo franco macorizano y la provincia de OISOE tiene que ponerse como un solo hombre, como dicen, estar vigilante. Y una vez se llama a la licitación, saber cómo van a hacer esa licitación para que esos recursos, o sea, un hospital de 2 mil millones que se hacen con 5 mil, querer un hospital de 2 mil millones que se haga con 2 mil millones, no un hospital de 2 mil millones que se haga con 18 mil millones, como estamos acostumbrados. O sea, nosotros queremos que cada peso se invierta correctamente. Yo pienso que el primer paso de la licitación, saber los términos de referencia de la licitación ya se hicieron públicos en los medios de circulación nacional. Vamos a ver las empresas que van a concursar. Vamos a darle seguimiento, que se haga en tiempo y en el curso. Que no se creen en empresas la semana antes. Exactamente, sí. Y saber quiénes la van a hacer y quiénes la van a hacer. Una empresa con un capital de 20 mil pesos. Sí. Exactamente. Entonces, yo pienso que todos estamos abocados. Nuestros representantes, todos de una u otra manera, han manifestado su compromiso y su apoyo. Bueno, es la hora de ya demostrarlo definitivamente. Yo pienso que la prensa no puede acallar esta realidad. Y ya tenemos una fecha fatal, 19. Ese 19 tenemos que estar pendientes cuando van a abrir los sobres. Y algunos representantes de nuestra prensa deberán ir a Santo Domingo en el momento de abrir los sobres. Porque la ley de licitación pública dice que eso es pública. Es pública. Porque si no se hace con la transparencia que debe ser, va a ser natimuerto. Ah, pero va a comenzar con problemas. Entonces, una vez licitado y conocido el nombre de esa empresa o de esas empresas que lo van a hacer. Pues son varios. La ley sí contempla que el día 19 se den a conocer todas las empresas participantes y las diferentes ofertas. Yo pienso que San Francisco de Macorís no puede perder otra oportunidad más. y ya no podemos seguir permitiendo de que se nos usen el pretexto del hospital y de la avenida como instrumento de política. ¿Confía, Pedro, que esa licitación será transparente? Yo sí confío porque, bueno, transparente, yo pienso que sí. Porque si no, ¿con qué cara los políticos de este pueblo? Con la misma cara que han estado toda la vida. ¿No van a seguir ofreciendo de nuevo el hospital? Sí. O sea, mi pregunta es, a los amigos televidentes y aquí los que están presentes en el estudio. O sea, si no nos hacen el hospital esta vez, ¿nos lo van a ofrecer otra vez en campaña en el 20? Y nosotros, entonces, si nosotros lo ofrecen y volvemos y votamos por esa gente, entonces no nos merecemos ni hospital, ni avenida, ni ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos el falpo, no los métodos que tiene, los empresarios, los comerciantes, los periodistas, los políticos, los ciudadanos. A exigirle a nuestros representantes, ¿verdad? A exigirle a los que son los diputados. Ahora, esta es la quinta vez de movimiento del hospital. Quinta vez, ya la mencioné, Picasso, movimiento de tierra. Ya pasaron las tres. Ya van cinco. Las tres son la vencida. Entonces, esta es la sexta. O sea, nos lo van a seguir poniendo en la cara. Los malos somos nosotros. Entonces, vamos a comenzar a exigirle. Yo les exhorto a ustedes que al senador y a los seis diputados de la provincia, no solamente a los de la circunstancia uno, que es lo que vemos, a los de los otros. Vamos a comenzar a decirle cuál es su trabajo, qué va a hacer el gobernador de la provincia, qué va a hacer todo el mundo, porque aquí todo el mundo va a salir beneficiado de una u otra manera y una obra de tanta envergadura. Yo abrigo mis esperanzas. Yo confío de que los políticos son políticos, pero no tanto. Exacto. Que no se pase. No tanto. Pero no tanto. Pero no tanto. Entonces, yo le exhorto, y Acción Ciudadana estará vigilante ante esta situación, porque ya que hemos luchado tanto y se han perdido vidas en torno a esto, yo creo que esa es una obra que tiene que comenzar a dar vida. Y cuando hablamos, Pedro, Esteban, Ezequiel González y Sergio, que conoce más que todos nosotros, cuáles son las penurias. No solamente vidas con balas, sino vidas con enfermedades que se han perdido por falta de recursos y por falta de un buen hospital, como lo merecemos. Porque el hospital que tenemos es un hospital donde era para cuántas personas, cuántas somos. Yo creo que ya, por eso yo tengo mi, yo pienso que ya eso no espera más. Yo pienso que esta ya será la sexta la vencida. Yo pienso que en abril del 2020 estaremos dando ese corte de cinta, porque no puede ser antes, y esa es una fecha fatal que tiene. Entonces, todo eso yo entiendo que ya de una vez y por todas atenderemos nuestro hospital. Una vez más, Pedro, todo este equipo está de acuerdo con usted, con ese planteamiento, porque son todos los sectores que tienen que activarse, que tienen que empoderarse para lograr que ese hospital regional sea una realidad. Hay que ir a nuestro hospital San Vicente de Pauro y usted ve qué es lo que tenemos nosotros ahí. Un almacén. Lamentable que el que va al hospital, el nuestro, es por extrema necesidad, porque si tuviese algo en que ir a otro tipo a buscar salud, de seguro que no es necesario. Vito, es que tú tienes un accidente, tú quedas inconsciente, tú no vas para ninguna. A ti te llevan, y en el sitio más cercano que te lleven es un hospital. Tú tenías una sugerencia fuera de cámara sobre la seguridad social. Ahora que estamos hablando del sistema de salud, me gustaría que la compartiera con nuestro amigo televidente. Entrevistador, entrevistador. Así es. Sobre la seguridad social. Sobre la seguridad social. Pedro, ese es un tema que te vamos a comprometer para que lo... Un programa completo. Sí, porque se nos fue el tema, mi receta, que parece Carlos Paulino, haciéndonos ella. No, 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 no. Sí, Pedro se compromete a volver lo más pronto posible a hablar de unos fondos que tenemos nosotros, que nos descuentan y que para cuando nos recibimos, cuando ya la edad nos sorprenda, es que poder vivir de manera decente. Por eso es un tema que Pedro ya está comprometido para arrojar luz. Digo, señor, digo, señor, antes de mí, denme eso, chelito, que yo no quiero que me lo den cuando me muera. Ni que me lo presten lo mío. Sí. Lo presten. Señores, gracias, Pedro Esteban, por aceptar una vez más esta invitación. De verdad que ha sido extremadamente edificante los temas y las respuestas que usted nos ha dado a todo el público de Contacto Diario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y también Ezequiel, que es el intermediario entre nosotros, va a colaborar que es Ezequiel González. Gracias por su amable sintonía, la invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de seis y media a ocho de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Agradecer como siempre a José Paulino, a Melvin y a Mistero allá en el Máster, que son los encargados, los técnicos que hacen posible que este espacio salga tal cual nosotros no lo proponemos cada día. Nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Feliz resto del día. Feliz resto del día.